El origen de la cetrería no es que el hombre busque al halcón, es el halcón que busca al hombre. Vale, empezamos bien, ¿eh? No, claro, me he destrozado mentalmente, ¿no? ¡Pum! Todos los animales buscan comer sin ser comidos y con el mínimo esfuerzo. Bueno, Rafa, bienvenido a uno de los episodios de Podcast de Yohua. Bueno, un capítulo de bienvenida a un Podcast de Yohua. ¿Qué tal todo? Todo pinta, aunque vamos hacia la buena dirección. Buenos días, de nuevo en otro Podcast junto al fuego. Y bueno, después de las anteriores intervenciones, que creo que llevamos casi 26, 27 podcasts ya, nunca habíamos tenido ni la visita de alguien que, bueno, pues que en este caso es doctor, no voy a mencionar el que es, lo dirá él, pero, joder, que es que pasada, ¿eh? Javier, estoy aquí con Javier Ceballos. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Encantado. Bienvenido al Podcast. Y nada, bueno, pues Javier, que para que la gente te conozca, una pequeña presentación de quién eres. Bueno, pues me llamo Javier Ceballos Aranda y se podría decir como primero que soy cetrero. Soy un apasionado de las aves de presa, de la caza con las aves de presa. Me gusta mucho la investigación. Ahí he dedicado gran parte de mi vida profesional. Y me gusta mucho estar en el campo. Ahí soy yo un hombre de campo. ¿Y el doctor? ¿Doctor, eh? Bueno, pues me hice doctor mediante una tesis doctoral sobre cetrería. Ostras. En la Escuela de Ingenieros de Montes de la Politécnica. Un trabajo al que dediqué muchos, muchos años porque fue la consecuencia de haber escrito un libro en el cual estuve varios años trabajando y al final le dieron el premio extraordinario de doctorado de la Universidad Politécnica de Madrid. Bueno, enhorabuena. Gracias. Bueno, sabes, porque has visto algunos de los demás podcasts, obviamente, donde nosotros estamos hablando de los temas que se tratan es del campo, de la naturaleza, de la caza. Y efectivamente, pues la cetrería está dentro de estos temas. Entonces, ¿cómo se origina, no? Es un poco para que nos cuentes tus orígenes. ¿De dónde viene Javier y en qué momento pues entra esta incógnita aquí? Pues nací en una familia muy naturalista, desde el punto de vista académico. Vale. Y eso pues me ha marcado. He tenido la suerte de tener en casa una biblioteca importante, un lenguaje muy académico, conocer, pues las aves ya con ocho, nueve años, su nombre en latín. O sea, en casa era todo como muy aplicado a entender el campo desde el conocimiento de los libros, de haber investigado, de haber publicado, de leer, tal, y de la experiencia de estar en el campo. Mi padre, Ingeniero de Montes, en este caso, porque es como una dinastía, ¿no? Mi bisabuelo fue Ingeniero de Montes, profesor en la escuela, mi abuelo también, mi bisabuelo también, mi padre, mis tíos, hermanos, en fin. Mi padre estaba más de 300 días al campo, perdón, más de 300 días al año en el campo. Entonces eso pues ya hace mucho, durante unos cuantos años, no siempre. También estaba mucho por casa, fue una época, ¿no? Y ese ir al campo y leer por qué este pájaro vole así, o este indicio, este rastro es de este otro animal, o esta es la mejor luz para hacer fotos, yo lo he ido mamando desde chavalín. Y eso ayuda. Y entonces cuando, bueno, mencionabas, ¿no?, que era una familia naturalista. Y al final, ¿eso está a favor o en contra de la caza? O sea, ¿cómo veías tú la caza en aquellos tiempos? Yo creo que está a favor, puesto que yo entiendo la caza desde un punto de vista de compartir el hábitat, compartir el campo, los animales y el hombre. Entonces si se entiende cómo, que es necesaria la caza para una gestión, que la caza es muy buena para entender o aprender del comportamiento de los animales, al final va de la mano. Yo desde chiquitín, pues si salíamos a anillar, pues había que trampear, ya sea con cepos maya, ya sea con redes de niebla de estas japonesas, tenías que entender el comportamiento de los animales. Es una forma de caza, sí, con un fin científico, sí, pero no deja de ser caza. Y se nos ha alimentado en casa ese contacto directo con la naturaleza. Entonces, pues la pesca submarina es otro tipo de caza. Entonces me encanta la caza fotográfica también. Y al final el conocer o empezar a conocer un poco mejor las aves y ver que son, parte de ellas son depredadoras, pues te hace el estar buscando cómo ver a diario esos lances que se producen en el campo, verlos a diario tú mismo y disfrutarlos. Oye, se nos ha pasado por alto y creo que nos echaría la bronca si pudierais hablar que tenemos también la primera invitada, bueno, no sé si es macho o hembra. Sabia, supongo que será hembra. Tenemos también aquí otra invitada que ha venido y que, joder, pues no la hemos mencionado y ha sido el primer animal que ha pasado también en el podcast del Junto al Fuego. Y bueno, para lo que nos podáis ver, pues tenemos aquí, ¿qué es, Javier? Javier es un azor, es una hembra, es de una línea nórdica, es finlandesa, por ello tiene un carácter más tranquilo, un azor ibérico. Muy preciosa, ¿eh? Es, pues sí, los azores la verdad que son una locura de bonitos, no suelen ser tan mansos, la verdad, y en este caso, pues es un ave que caza mucho. O sea, de todos los azores que he tenido, y he tenido ya unos cuantos, es el mejor azor que he tenido. Bueno, luego hablaremos más sobre Sabia, pero por retomar un poco dónde estábamos, porque me interesa, entonces, fuiste creciendo de la mano de familia, pues que estaba en contacto con la naturaleza, y de repente, con el paso del tiempo, ¿cuándo Javier decide establecer la cetrería como una forma de vida? Pues ya se inicia, pues cuando yo era chavalín, a los reyes magos les pedía un halcón, la carta a los reyes magos tal cual. ¿Qué era un halcón? Que era un halcón, no me lo traían. Y un día con 14 años apareció sobre mi cama una caja de cartón donde ponía sorpresa. Y ni era mi cumple, ni mi santo, ni nada. Yo llegaba el dentista y abrí la caja y había un cernícalo, que fue mi primer ave de cetrería. Claro, el niño más feliz del mundo. El niño más feliz del mundo. Pero claro, conllevaba todo lo que conlleva ese cetrero. El dedicarle tiempo, el tener un vehículo para poder ir al campo de vuelo, el tener un coto de caza, en fin, un montón de cosas que yo no tenía. Yo tenía bicicleta, me iba con una cestita en la bici a la casa de campo y le volaba allí, a cernícalo. Eran tiempos que no había tanta normativa. Y fueron los comienzos en un momento en el que más o menos podías volar donde encontraras un sitio. O sea, no era tan complicado como ahora. Y te apasionaba, evidentemente. Sí, empecé con cernícalo, con el cual apenas cazas. Yo no cazé un gorrión, me parece, que estaba herido. Todo, yo qué sé, poca cosa en cuanto a caza. Pero ya te da un cierto manejo. De ahí ya pasé a un azor. Y claro, descubres el mundo de la caza con azor. Y es fascinante, fascinante. Son aves de puño. Aprendes a ver a través de los ojos de tu ave. Sabes si estás solo o no en el campo, nada más de llevarle el puño. Si tienes un ave de presa volando por encima de ti, solo de llevarle el puño. Si hay lances factibles. O sea, todo el comportamiento que tiene el pájaro en tu puño, te lo transmite. Ya sea apretando las garras, ya sea mirando, ya sea midiendo, ya sea punteando algo. Y al final, pues es un aliado que tienes que tiene dos alas. Te conviertes en un cazador con las dos piernas que ya tienes de serie. Con dos alas que te trae este aliado del aire. Claro. Pero yo aquí, que la gente cuando te escucha hablar y se imagine a él mismo con el pájaro en la mano. Claro, también hay que decir eso, que se lo piensen mucho. O sea, que es alguna vida súper sacrificada y que esto no es como la carta de Reyes Magos de oye, quiero un pajarito y voy a tenerlo ahí. O sea, diles todo lo que requieres. Al final, que no es... No es un capricho, o sea, es una... Ya lo han definido así, una forma voluntaria de esclavitud. O sea, desde el momento en que adquieres un ave, que es el momento más fácil, el ir a un centro de cría, el comprar un halcón, un azor, un harris, el ave que sea, es muy fácil. Simplemente es un intercambio económico. Incluso las aves cada vez son más baratas. Hay más oferta en los centros de cría que demanda. El paso este hay que darlo muy meditado. Primero hay que ver si tienes tiempo. Mucho tiempo. Mucho tiempo es cuatro o cinco días a semana. Sabia vuela cuatro o cinco días entre lunes y viernes. O sea, puede volar todos los días. Y esta semana vuela los martes y miércoles. Estamos aquí ahora, mañana, y al campo también. Al cazar. El tiempo, tener un coto de caza, tener un congelador en casa. Tus vacaciones están supeditadas a las aves, porque no las puedes dejar solas. Tu trabajo está supeditado a las aves, o vives de ello, que es bien difícil, o necesitas un trabajo que te deje libres horas de luz. La temporada de caza es en invierno. Los días se acortan. A las cinco ya no haces nada. Tienes que trabajar de noche, muchas veces. Totalmente. O sea, todo gira. Claro que la gente no lo vea como aves de tal, no. No, no, no. Es una responsabilidad y que hacen mucho sacrificio. Eso sí, lo que te aporta, por supuesto, si es de verdad algo que te apasiona, pues no hay más que verte a ti cuando hablas de ellos. Sí. O sea, que es espectacular. Oye, y quería preguntarte si esta modalidad de caza, bueno, es una modalidad de caza, la cetrería, se ve, la sociedad la entiende. O sea, ¿tienes algún conflicto con la gente cuando mencionas que eres cazador, que eres cetrero? La sociedad en general no es que la entienda o no la entienda, es que no la conoce. O sea, ni siquiera la conoce. Somos cazadores bastante miméticos. No hacemos... Vamos solos al campo normalmente con nuestro pájaro. Nos integramos en la naturaleza de forma que no se nos ve apenas. No hacemos ruido. Un cazador pega un tiro y se escucha. Nosotros no hacemos ruido. No dejamos vainas de los cartuchos en el suelo. No quedan animales heridos. Un cazador, si no acierta muy bien con su tiro, el animal queda herido. Un ave de presa jamás deja un animal herido, porque es que si le merma en sus facultades, lo va a capturar fácilmente, ¿no? O menos difícilmente. Entonces, al final, es menos difícil que un ciudadano de a pie entienda la cetrería, porque cuando le explicas que los animales que viven en el campo han nacido y han evolucionado para escapar de su depredador natural. Un conejo, por poner un ejemplo, tiene unas orejas grandes para poder escuchar, las puede orientar, son gregarios, se comunican entre ellos, tiene un color parecido al suelo, tiene una madriguera, saben regatear, saben correr, y todas estas facultades que les ha dado la evolución, las ponen día tras día, en práctica, para aprobar. Yo lo comento como un examen, el examen de la supervivencia. Entonces, tú tienes el profesor Gineta, el profesor Zurro, el profesor Águila Real, el Imperial, el Azor, y el pobre conejo, pues es un poco dicho popularmente el pringadete, porque se lo come casi todos los depredadores que hay en España, se alimentan de conejo, desde el lince hasta el zorro, las águilas, todo, ¿no? ¿Qué estrategia tiene el conejo? Pues tiene la estrategia de criar como conejos, cada, a los 3-4 años de edad, un conejo que nació gazapillo, ya es adulto sexualmente, ya puede procrear, si su camada son 8-10... Perdón por lo que está de 3 años, ¿tarda en...? Meses, meses, perdón. Ah, meses, es que habías dicho años, digo... Ah, no, 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 perdón, no, 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 a los, perdón, a los 3-4 meses, ya es, gracias. Nada, nada. Adulto, y imagínate, un conejo que ha nacido en enero, ya le tienes en abril-mayo que puede criar, salen 8, de esos 8 a los 4 meses ya están criando, o sea que es una barbaridad. Bueno, pero ese es el fin que tiene el conejo, ¿no? Absolutamente. Tantar de comer al campo. Claro, y el fin que tienen las rapaces, tanto para las perdices, en los cotos de perdiz, con un coto de caza menor, el fin que tienen es sanear las poblaciones silvestres. A igualdad de peso, dos conejos, cinco conejos, pesan más o menos lo mismo, va a ir el lazor a por el conejo que menos esfuerzo le lleve a capturar. Y lo leen a una velocidad que es espectacular. A mí me ha pasado de estar viendo un conejo para hacer un lance de empuesta a 200 y pico metros, está el pájaro punteando, ya va a salir, y cuando ya está yendo a por ese conejo, ver otro y ir a por él. ¿Por qué? Porque se estaba rascando una oreja, estaba despistado, tenía una garrapata en la oreja, que luego le vi. Estaba despistado. Y esa garrapata hace que palme. ¿No? Es verdad, es verdad. Porque se le mete, ¿no? Dentro de... No, porque se distrae. Ah, bueno, que dices... Claro, si el conejo no está alerta continuamente, suspende el examen de la supervivencia. Y suspender es morir. Entonces, tú sales de casa con una ave urbanita, que vive en un piso en algún caso, en un jardín en otros, vive cerca de ti, y tienes que conseguir que vuele más rápido que un conejo que está en las Olimpiadas, en la naturaleza. Y que está todos los días compitiendo. Es un atleta, el conejo de campo. Apenas tiene grasa, es puro músculo, fibra, y corre, escucha, se comunica súper rápido, porque de ello depende su vida. Y ahí está la maravilla de salir al campo y decir, yo tengo un azor capaz de... El ciudadano, como preguntabas, se lo explicas diciendo, ay, pobre conejo... No, no, pobre conejo no. Pobre azor. Y si el azor no come, el azor podría llegar a morir de inanición. Entonces, ahí está tu arte en saber medir si le premias o no después de un vuelo, si le premias después de un vuelo que ha sido fácil, si el pájaro identifica una pieza más fácil que otra y va por esa y tú prefieres que vaya otra. Entonces, ahí cebas menos o no cebas. Hay muchas... Se te despiertan muchas cualidades para extraer lo mejor que puedes del pájaro. Y llegas al final a tener un ave solo a conejos o solo a liebres o solo a pluma. Sí, porque se ha desarrollado para ser mejor cazador en esa índole. Y si tú le estiras, le decimos el término, vamos a estirar el pájaro. Puedes hacer una captura o dos o cinco o siete. Es difícil. Bueno, es saber llevarle, nunca someterle. O sea, no vamos a un trato que se mida por la autoridad o porque soy más grande. No. Estamos al servicio de nuestro pájaro. No está el pájaro a nuestro servicio. Totalmente. ¿Cuánto tiempo llevas siendo cetrero, oficialmente? Oficialmente. O sea, no los años primeros que tenías el Cernicalo, que ahí... Bueno, ya aprendí de cetrero. Aprendí de cetrero. Pero el título de cetrero, eso de ser cetrero oficialmente, a mí me gusta decir que no te lo da una universidad. El título. No, yo no digo título. Digo cuando tú dices... Te lo da el campo. Eso es. O sea, cuando cazas regularmente, pues yo en el año 86 ya empecé a cazar regularmente con Azor. O sea, casi unos 30 años. Sí. Es cierto que he pasado bastantes años pues o bien viajando mucho o estudiando lo que he podido y luego mucho más porque de primeras no apretaba mucho. Luego ya sí. Ha habido años en los que yo no he estado de cetrero activo, de estar yo cazando regularmente. Vale. Los últimos 12, 15 años no he hecho otra cosa. Y en todos estos años, Javier, sabes que bueno, que al final pues los que necesitamos, bueno, o tenemos un animal para el desarrollo de la actividad cinegética, pues aparecen muchos personajes, vamos a llamarlo así, durante nuestras etapas. ¿Destacarías alguno que tuvieses tú del pájaro que dijeses este fue o ha sido o es? A lo mejor tápate los oídos, ¿sabes? Mi animal preferido, dices. O sea, no, de las rapaces que has tenido, siempre tenemos uno especial, que le tenemos un cariño, aunque a todos les queremos ver igual, le he tenido un montón de perros, pero bueno, siempre puedo destacar a uno que digo, ojo, es que yo le miraba y sabíamos perfectamente que teníamos que hacer. ¿Te ha pasado a ti con alguno? Me ha pasado con alguno, me ha pasado con Fragua, que fue un azor ibérico que volé cinco o seis temporadas, que, pues la verdad, el azor ibérico es mucho más nervioso y el llegar a tener una conexión importante con el pájaro, pues te satisface mucho. Como pájaro especial, pues honestamente, es sabía. La sabía es muy tranquila y puedo llegar a injertarle una pluma estando yo solo y sin caperuza, que yo eso en un azor no lo había visto nunca, pero porque tiene un carácter muy bueno. ¿Qué es, perdón, el desconocimiento injertar una pluma? ¿Para qué se hace? ¿O por qué es? Los cetreros estamos siempre pendientes del perfecto estado de las plumas de nuestro ave. Cualquier merma en el plumaje hace que vaya a girar peor, que acelere peor, que su rumbo no lo corrija cuando hay que corregir en un regate, en el momento que se le dobla una pluma, en el propio campo se la enderezamos, pero si se le troncha el cañón, lo que hacemos es ya en casa, le cortamos el cañón y una pluma que hemos guardado el año anterior se la embutimos, por así decirlo. Lo que es el cañón es hueco y lo que hacemos es introducir en ese cañón una aguja que tiene que ser flexible y le pegamos la pluma anterior y ni te das cuenta. Tú ves a un pájaro injertado y no te das cuenta que esa pluma está partida. Qué curioso, qué bonito. Y bueno, podríamos tirarnos en cinco podcasts hablando de la pregunta que te voy a hacer ahora y es ¿lances que hayas flipado con los pájaros que has tenido? ¿podrías destacar alguno? Pues mira, sé que hay 300.000 millones. Sabia lleva, digo que es mi mejor pájaro y nunca he tenido uno igual y creo que nunca voy a tener uno igual. Ojalá. Sabia lleva 850 capturas. 850 capturas. Sí. Ojo, ¿eh? Ojo. Mira cómo me mira. Sí. Y yo llevo un diario de todas y cada una de las capturas que ha hecho. ¿Ah, las apuntas todas? Todas. No es solo apuntar. Tengo dos tipos de diario. Uno que es un estadillo en el que pongo el peso que tenía el día, el día de vuelo, que es prácticamente todos los días, qué clase de día será soleado, si no tal, qué lugar he ido, con quién he estado, cuántas capturas ha hecho, qué tipo de lance ha hecho, si es al salto, si es de empuestas, si es con hurón, lo que fuere, eso es en un folio. Y luego, por otro lado, en plan literario, escribo el lance todos los días, que es algo, todos. ¿Para qué sirve eso? Pues para cuando estás en verano, que estás con un mono increíble de no estar volando, o el día de mañana, supongo, el poder recrearte en los lances. ¿Lances así espectaculares? Pues hay muchos, muchos. A mí me gustan los lances de empuesta. Un lance de empuesta es que tú sirves de atalaya, andante, a tu pájaro. Les gusta estar en un sitio alto para observar el territorio. Son pájaros los azores que cazan por aceleración, están al acecho, y en el momento en que ven una presa, esperan justo el punto en que o no los está viendo o tienen un lance más factible. Pues lances de empuesta he hecho muchos. Uno, por ejemplo, recuerdo estar en lo alto de una colina, el conejo muy, muy largo, trescientos y pico metros, y el conejo no se había dado ni cuenta de estar comiendo. Y en el último momento, no se sabe por qué, posiblemente porque otro conejo se diera cuenta que había un azor volando, hay que decir que casi todos los mamíferos al levantar la cola es blanco. y ese código visual hace que un conejo ve la cola levantada de otro conejo y corriendo pues se esconde, sin preguntar por qué. Y el conejo se escurrió en una retama y el pájaro la atravesó por arriba poniéndose de canto, el conejo siguió y le hizo al final con un looping, le cazó con una vuelta de 360 en el aire y lo capturó. En fin, que hay para aburrir. Qué barbaridad. Oye, no hemos comentado, lo hemos dado, por supuesto, pero para la cetrería es necesario también de un perro, ¿no? No necesariamente, pero te ayuda bastante. Bueno, aquí hay, la cetrería ha aportado muchas cosas a la sociedad, muchas, muchas son muchas, que son poco conocidas, pero bueno, los perros de muestra proceden de la cetrería. Pointer, Braco, Pachón, Ceter, eso yo no sabía. Pues todos los perros, además, de España. Todos los perros de muestra proceden de España. Y no es una forma de hablar que a mí ahora se me ocurre. El primer dato que hay en el mundo sobre el empleo de perros de muestra para la caza está en las cantigas de Alfonso X el Sabio del siglo XIII en España, Alfonso X el Rey de Castilla, que está con lo que podría ser un pachón marcando unas perdices y cazándolas con una vez. La primera muestra documental en el mundo del empleo de un perro de muestra. Y es fácil de entender porque ¿qué modalidad de caza requiere la proximidad del cazador con la presa? Pues la primera que hay es la cetrería. No había armas de fuego en el siglo XIII. Ya tal cual. Como mucho una lanza, una flecha. Pues ahí lo tienes. ¿Qué tipos de lance requieren el tener un perro? Como muy bien sabes, hay perros de muestra. Los lances de altanería, cuando tú tienes un halcón que le dejas salir y empieza a tomar altura, te sigue en la vertical del cetrero y le tienes que levantar las piezas o bien las levantas con tus estupendas piernas o tienes un perro que va venteando y al final marca. Y está ahí apuntando. Pointer, por ejemplo, pues está apuntando donde está la perdiz. Otro tipo de lance a conejo. Yo voy a veces con Drago, con un bretón que tengo, que todavía no va muy sujeto, pero bueno, ahí vamos y te están levantando los conejos. Si tú vas solo, es muy difícil ver los conejos. Al final se te esconden, te dejas muchos, te dejas muchos, se quedan ahí agazapaos. Eso es. Y si vas con un perro te los levanta. Claro. O sea que sí, ir con perro es otra dimensión. Me voy a salir totalmente del podcast porque se me ha ocurrido una pregunta que quiero hacerte. Sí, sí. Y es, joder, ¿cuándo crees que fue la primera vez que el hombre dijo yo creo que soy capaz de poder controlar, bueno, o hacer un binomio entre rapaz y hombre? No lo has pensado miles de veces. ¿Quién habrá sido? Lo he pensado y lo he estudiado y te voy a dar la respuesta. Me encanta. Joder, si hay respuesta. Claro que la hay. Ostras. El origen de la cetrería no es que el hombre busque al halcón. Es el halcón que busca al hombre. Vale. Empezamos bien, No, claro, me he destrozado mentalmente. Pum. Todos los animales buscan comer sin ser comidos y con el mínimo esfuerzo. Esto yo creo que es una ley que se puede establecer en toda la naturaleza. Los halcones solo pueden cazar en el aire. Su técnica de caza se basa en la velocidad. Luego solo pueden capturar aves porque vuelan tan rápido que contra el suelo se matarían en un picado. Aquellas aves que son posibles presas de un halcón lo que hacen es pues algo muy tonto se quedan en el suelo. Ven volar al halcón un bando de perdices por ejemplo color marrón su dorso se amagan se aplastan contra el suelo y el halcón se queda a dobelas y tiene que seguir prospectando desde la altura posiblemente desde una corriente térmica y las corrientes de aire caliente que hacen que le sustenten en el aire el pájaro no está gastando energía porque va simplemente planeando baja otra corriente sube y tal. Y llega un momento en que en lugares muy amplios en llanuras enormes por ejemplo en Asia Central en los desiertos normalmente son extensiones muy grandes donde apenas hay refugio el único refugio es el camuflaje las aves están en el suelo pero sucede algo sucede que hay pastores esto tiene rebaños ya sean de yaks en Mongolia ya sea de cabras ya sea de ovejas de lo que quieras y ese transitar de miles de patas una cabaña un buen rebaño de ovejas ayer mismo me crucé con un rebaño de cuatrocientas y pico ovejas cuatrocientos por cuatro ya tienes mil seiscientas patas que están tocando suelo lo que sucede con estas aves que están mirando para arriba con el susto en el cuerpo de uy 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 como levante vuelo me va a dar ese halcón en la cabeza me quedo me quedo me quedo me quedo hasta que el rebaño levanta a la pieza o a las piezas entonces el halcón lo único que tiene que hacer es buscar rebaños en cuanto ve una columna de ovejas o el ganado que sea que está levantando polvo hay una polvareda muchas veces el halcón va volando y dice uy allí a quinientos a mil a cinco mil metros lo lejos que quieras porque además tienen una vista de halcón y están desde la altura tienen un ángulo que les permite mayor prospección visual y van hasta allí y vuelan encima del pastor la primera vez que un halcón capture una pieza y estoy convencido que el pastor espanta al halcón claro y se come lo que haya capturado y la segunda y la quinta y no sabemos cuántas veces un pastor tiene mucho tiempo y además habitualmente entiende muy bien la naturaleza a mí no me extrañaría nada que con crines de caballo o con lo que fuere hiciera unos lazos captura rampea el halcón que tiene ahí que va a volver a comer su presa si se la ha dejado y retirada y al final ahí empieza la cetrería ostras bonito y tenemos muestras de inicio de la cetrería en asia central en siria estamos hablando de hace cuatro o cinco mil años tienes hasta paleogrifos hasta dibujos en piedras en los montes altay de hace cuatro mil años de hombres a caballo con una aguila que no es un único origen en la historia en el mundo sino que tienes diferentes orígenes en el tiempo y en el espacio hay algún cetrero español siglo XXI que estamos que no había leído nada de cetrería nada y de vivir en el campo de repente dice uy si yo cojo ese cernícalo y se ha iniciado en la cetrería o sea es algo que el hombre puede andar el hombre apenas nada lo que no puede es volar entonces el deseo de volar es inherente al ser humano y nosotros sentimos que volamos entre las plumas de nuestras aves cuando decimos me voy a cazar no no me voy a volar tal cual tienes que probar el dron este nuevo que te pones unas gafas pues fliparlo o sea ahí puedes ser pájaro por un momento puede ser no no bueno Javier gracias por esto porque era una pregunta que me ha venido y digo ojo es que hubo un momento hubo un primer momento igual que yo al final porque pensando en el hombre y el lobo que sería como la conexión que tenemos con el perro pues también hubo un primer contacto entre el hombre y la rapaz bueno después de tantos años evidentemente pues fuiste creciendo harías miles de cosas por la cetrería pero de repente dijiste oye aquí y las nuevas generaciones tienen que tienen que empaparse de esto y ahí aparece de repente Avium que es que es Avium Avium es la consecuencia de Adaja y puedo hablar un poquito de Adaja y de Avium a la vez prácticamente a mí algo que me gusta mucho es divulgar es dar a conocer lo que yo conozco y lo que yo siento como me he educado y formado en una familia muy académica y de ir mucho al campo y de aportar contenido por decirlo de alguna forma me ha gustado siempre el colaborar o aportar para formar a las nuevas generaciones es muy difícil cambiar la opinión de un adulto no es tan difícil el que te escuche un niño si un niño entiende y ve lo que hay en la naturaleza el día de mañana va a integrarlo en sus criterios en sus formas de pensar en sus decisiones y creo que es donde más hay que trabajar en los niños bueno es cuidar las nuevas generaciones es cuidar las nuevas generaciones entonces ya en el año 91 hace unos años organizo un campamento y pero es que lo dices así en plan organizo un campamento en qué momento te plantas y dices voy a organizar un campamento pero es que hay que hacerlo ¿sabes? o sea que me era buena gracias lo organizé el primer campamento lo organizé en un zoológico estuve cinco meses viviendo dentro de un zoo en Valladolid me fui con mi hermana que se pidió un año de excedencia y con dos amigos y bueno pues era era la mayor colección de felinos de España más completa que la del zoo Barcelona más completa que la del zoo de Madrid y bueno pues ahí estuvimos organizando talleres para niños casi todo era de animales referente a animales de todo el mundo pues ya sea del caracal del ocelote del siberiano sobre todo de felinos y de aves que es mi campo ¿no? ahí estuvimos dos años de ahí nos fuimos a un castillo en Segovia en Castilnovo donde hemos estado veinte veranos en esos veinte veranos hacíamos dos o tres quincenas una de ellas durante diecinueve veranos trajimos a niños desde México ostras de diferentes estados de México y luego estuvimos en Espinoza los Monteros y ya en Castilnovo incorporamos la cetrería y en Espinoza los Monteros eran prácticamente cetrería estuvimos siete veranos y ahora estamos en Gregos en estos años pues la empresa que tenía que se llamaba Daja habla de naturaleza Daja se convierte en Avium y con esta empresa lo que hemos organizado son por un lado continuado con los campamentos y por otro lado control de fauna tanto con Sabia como con otras aves del equipo hacemos control de fauna pues ya sea de estorninos de cotorras de conejos de paloma torcaz que solo se quita con halcones no con jaula trampa no entra en las jaulas trampa paloma bravilla en fin y hablando del campamento yo mantengo lo de la cetrería en Gregos y encuentro una reserva de caza importante la primera creo que hubo en España con una guardería entregada con la administración muy a favor de que se formen a las nuevas generaciones en caza porque como muy bien sabes hay mucha gente que vive de la caza y muchos animales que dependen de que exista la caza totalmente entonces pues aprovechando la experiencia que tengo ininterrumpida desde mis nueve años de acampado en los escados luego monitor luego coordinador director de campamentos tal pues 33 años dirigiendo campamentos he creado un campamento de caza solo de caza que me dices como se llama se llama redescubriendo la caza redescubriendo surgió en una comida de estar pues amigos del colegio y la palabra la verdad que a mi me llamó la atención un amigo paulo paulo cosín escritor me dijo bueno escritor es editor en fin es alguien importante en el grupo editorial en España me dijo javier la palabra redescubriendo hace que te replantes hasta que punto conoces algo y le das otra oportunidad para conocerlo desde otro ángulo desde otro punto observador y me gustó pues venga redescubriendo la caza porque la caza porque no me quería limitar solo a la cetrería que la cetrería no exagero yo daría pues para dar un año entero de hecho llegué a desarrollar créditos universitarios para sobre cetrería sí sí ostras ojalá hubiera entrado como optativa había algún arquitecto que lo cogía como optativa porque claro cuando la has pegado un poco pues sabes un poco de capiteles románicos sabes de sepulturas de cetreros que hay en España en fin que da mucho juego la cetrería da mucho juego y sorprende pues desde la página primera del Quijote la portada del Quijote de la Mancha es un halcón en caperuzado es patrimonio de UNESCO es patrimonio de UNESCO esa quizá ya ha sido mi mayor aportación uy va estos son problemas de directos se siente quiere ir con papá le puedo poner en el puño si quieres ahí está bien o lo pongo en el puño tú crees que se aguantará o no yo creo que va a volver ahí ahí no está cómoda no pues la aguantamos estos son contratiempos del podcast pero queda bonito queda muy real vete vete al posadero venga ala vaya tacata tacata muy bien aparcado bueno de aportaciones a ver si tuviera que resumir mis aportaciones a la cetrería la más sonada prácticamente seguro sería el haber conseguido que sea reconocida patrimonio de la humanidad por la UNESCO en el año 89 en España la cetrería estaba prohibida a nivel nacional o sea no se podía cazar con un ave de presa y el pensar que 20 22 años después es el patrimonio más internacional en la historia de la UNESCO pues es una aportación que te quiero decir es un logro y es un éxito es un éxito no quiero decir que en ningún modo que sea solo mío si puedo decir que he coordinado todo el trabajo en España y luego en otros países que se han ido incorporando y la verdad que a día de hoy pues es una satisfacción enorme de ahí cree también el día mundial de la cetrería el 16 de noviembre en el año 2013 y desde entonces en esa fecha cetreros de todo el mundo organizan actividades referentes a la cetrería y les dan visibilidad mediante la Asociación Internacional de Cetrería la IAF organizé una exposición en el Museo de Ciencias Naturales creo que la primera sobre caza que ha habido también pues desde otros ángulos al final me ha gustado lo que es la cetrería de todos los ángulos incluso el espiritual pues inicié en el año 2013 también la ofrenda San Francisco de Borja San Francisco de Borja un noble español con un montón de hijos que al final pues decide entrar en la orden de los jesuitas llegó a ser el superior general y es muy bonito en libros suyos en el siglo XVI cómo nos expone para qué este trero y cómo vive su espiritualidad su comunicación o su vivencia de Dios mediante las aves de presa pues desde entonces todos los 3 de octubre en la iglesia de los jesuitas de Serrano organizamos una ofrenda que este año al haber sido el décimo aniversario pues ha habido una conferencia de la espiritualidad de San Francisco de Borja mediante la cetrería yo que sé concursos nacionales para niños pues he hecho ya 3 de pintura este año último ha sido de caza en general pero las dos ocasiones previas han sido sobre cetrería niños de toda España han estado representando lo que es para ellos la cetrería y estás metiendo en los colegios algo que nunca habrían hablado de otra y estás ahí haciendo llegar pues la caza la cetrería la necesidad pues que existan las aves de presa esto me interesa un montón Javier y creo que obviamente como nos vamos a quedar cortos tendrás que venir otra vez a seguir contándonos y asombrándonos con todo todo lo que se ha hecho y has hecho por la cetrería pero como tenemos poquito tiempo tenemos que retomar y estábamos en la parte del campamento de redescubriendo que claro que ha sido como el nuevo hijo ha sido la nueva es el nuevo hijo y entiendo que es una necesidad es una necesidad desde aquí darte la enhorabuena porque creo que lo necesita la caza al 100% yo entiendo que sí porque hay mucho cazador mucho buen cazador y está como muy polarizado todo en este momento es como o a favor o en contra pero no hay no hay grises o eres de aquí o eres de allí y hablo en todos los ámbitos y en el ámbito de la caza yo ahí entiendo que la caza la entienden los cazadores pero no todos los ciudadanos evidentemente hay muchísimos más ciudadanos que cazadores y además estamos muy dispersos entonces si no hay un frente común y un dejar de pensar en uno mismo y yo lo que busco es mis días mis cotos mis monterías mis safaris y lo que fuere y no aporto pues al final pues muy bien serás un maravilloso cazador nadie te lo va a negar tendrás un pabellón de trofeos espectacular ¿para qué? para nada para tu ego para que hables pues estuve no sé dónde que esto se llena la boca se hincha el pecho y a mí me parece muy pobre o sea es como sí que no que no da valor o sea no aporta valor en cambio si eres capaz de comunicar o de hacer entender para qué está ese animal allí qué función tiene cómo la caza puede beneficiar el que exista ya no sólo ese animal que tú estás viendo sino todos los que no son cinegéticos que viven en el mismo lugar en el mismo entorno en la misma época al final le estás dando un valor añadido a la caza entonces en redescubriendo la caza lo que buscamos es que el niño que por supuesto sabrá algo de caza incluso puede de un lance en concreto saber más que tú seguro habrá otros muchos de los que sepa menos porque es imposible saber todos los lances de caza mediante unos monitores posiblemente primeros espadas cada uno en lo suyo ya sea de tiro con arco ya sea de cetrería ya sea de rastreo ya sea de rifle de tiro ya sea de fotografía de la naturaleza incluso de pesca que no es caza pero tiene mucho que ver con la pesca no somos pocos los aficionados que cazamos durante la temporada y empieza la primavera y nos vamos a pescar y acaba la pesca y empiezas a cazar es una forma de estar ahí vinculado también al campo y al mar o al río es muy bonito ver como niños que vienen con un criterio o con una forma de pensar la pueden compartir entre iguales entre chavales pues que también son hijos de cazadores o que van al monte e incluso como se cuestionan entre ellos que también está les llega mucho más una crítica de un niño o un comentario de un niño que una de un adulto ¿no? puedo poner un ejemplo de uno que vino y decía pues mi papá ha cazado un macho a 500 metros y bueno se lo comían decían pero eso es imposible no puede cazar a 500 metros y dice sí, sí cayó totalmente muerto el animal el macho y le le dijimos pues eso no es un lance de caza es mucho más difícil sí es un francotirador maravilloso no aquí nadie cuestiona pero la caza en gran parte es el lance el que te puedan oler ver escuchar el saber pistear el saber estar quieto el saber esperar esa interacción entre el animal si por la tecnología vas con un térmico o vas con un rifle o tal ahí se nos va de las manos totalmente bueno desde aquí darte las gracias porque en el momento en el que nos ofrecimos a participar en el campamento nos abriste las manos a John Wallhunt pues yo te decía que gracias por lo que haces por la caza porque me parece necesario que las nuevas generaciones ya no solo sepan de naturaleza que obviamente es parte de primero para entender leer la caza sino la forma en el que entre ellos al final de lo que hemos estado viendo en el campamento tienen los argumentos y creen realmente el beneficio de la caza que al final creo que es lo importante el estar convencido de lo que hago es bueno y viene bien y creo que es una de las cosas que yo pondría en valor del campamento es que al final la sensación que me daba es que no se veían como que somos raros porque estamos aquí era como verles primero uno hacerte volver a cuando eras pequeño y dices que gusto que ellos puedan vivir lo que yo en su día vivía en vez de estar encerrado en una habitación con una maquinita sino aquí vamos al río vamos a hacer esto una actividad constante y luego el hecho de oírles hablar porque al final donde sacas el mejunje de todo es cuando sin que estemos delante o sino entre ellos que estén hablando y que veas como de repente pues has explicado una cosa y se le queda a la perfección el no no porque hacemos esto porque como hay tanta población si entra una enfermedad se va a cargar todo y entonces dices joe que gusto y ahí es donde creo que donde la defensa de la caza está asegurada que es el hecho de la formación de buenas y sólidas generaciones de cazadores que están convencidos de lo que hacen es bien y entonces cada vez que lo expliquen no va a haber una persona que no diga es verdad es que como no te voy a creer si es que lo dices con tanta firmeza y estás tan convencido y con argumentos y con argumentos que como para decirte que no entonces bueno desde aquí eso darte las gracias por eso porque contarás con nosotros cuantos años quieras que estemos por ahí apareciendo y ayudar a a las nuevas generaciones en nuestra índole hacemos el tema de rececho que al final es nuestro plus lo que se nos da bien y es una maravilla una maravilla del que puedo ocupar hablar es eso los niños como se meten en el papel de oye tenemos que ir a por un macho montés la recompensa es quien se acerca a tener la mejor foto con el macho más grande y el pique que había bueno incluso madrugando porque los hemos hecho por la noche bueno a la atardecida y de madrugada y había alguno que hacía doblete pero vamos a ver que tú has estado esta tarde viendo machos y te vas a venir a las 5 de la mañana que soy que soy que quiero ver a ver si sigue a ver si está en la misma zona al final y no está matando está cazando eso es que a mí eso es un punto que me parece muy importante efectivamente se dan cuenta que están cazando todo el año ya sea por madrugar a ver ese animal o esta pluma de que es y ese rastro o hoy bajamos al río a las cámaras de fototrampeo a ver que han pillado todo eso es caza 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 todo el rato y lo ven como algo habitual y el momento que ven a los adultos a los monitores que tenemos pues esa pedrada por así decirlo que nos apasiona todo lo que tenga que ver con animales en el campo pues es el hacerles ver que son normales y que es algo que merece la pena conservar mira que estuvo aquí Laureano y la cara que tenía cuando estuvimos mencionando lo del campamento claro yo que conozco mucho a Laureano volvía a ser niño o sea cuando estaba aquí y recordabas la mirada se le perdía y era como yo imaginarme a Laureano de Nano cuando contaba que estaba con los chicos que como interactuaban además le tocó el grupo de discapacitados que fue como para él ya encima por 10 que pudiesen experimentar lo que él siente y que tengan esa misma emoción y entonces era como guau que bueno de actividades que no hemos contado bueno al final el campamento pues para que la gente lo sepa pues hacen un montón de actividades pues cuenta un poquito que en qué consiste el campamento ya hemos hablado de la misión ¿no? un poco pero ahora que se desempeña ahí dentro el campamento podríamos decir que tiene mañanas y tardes las mañanas son talleres que todos los niños van a hacer van a hacer por lo menos una vez hablamos de una semana hay niños que se quedan una semana dos o incluso las tres entonces en las mañanas todos los niños van a pasar por caza con arco todos los niños van a hacer cetrería por turnos evidentemente todos los niños van a hacer pisteo todos los niños van a hacer pesca todos los niños van a hacer caza fotográfica y las tardes van a escoger ellos a qué taller quieren ir que les ha gustado mucho el tiro con arco bien pues en una mañana poquito se aprende pero ya te pueden engatusar un poco y el que quiere especializarse un poco más o aprender un poco más se apunta a las tardes a tiro con arco lo mismo para la cetrería lo mismo para la pesca lo mismo para cada una de las disciplinas ¿quién lo lleva? pues yo estoy de coordinador y hay un monitor que no hace otra cosa que cazar durante el año ha estado Javier Sintes como cazador con arco ha estado Lucas de Gregorio que es un gran cazador con arco un saludo desde aquí a Lucas sí otro grande Miguel Olavarri en fotografía en caza fotográfica en fin gente pues podríamos decir bueno vosotros en rececho ha estado Rafa Lacalle Ignacio Zucay aquí de cuerpo presente que ya no es que sepáis porque yo entiendo que saber pues al final todos más o menos podemos saber más o menos por años que estamos dedicándole es el saber comunicar el saber compartir el saber hacer llegar emociones a chavalines que se mueven por emociones o sea a un niño no le puede dar la chapa de estos son los medrones y tal no 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 pero como le digas venga vamos a ver este trofeo es medallable o no ah y que hay que mirar ta ta entonces ya mediante una actividad en este caso la guardería la guardería hacemos varias reuniones por así decirlo varias asambleas de todo el campamento a la vez como son una jornada con los guardas de gredos nos viene el guarda mayor Carlos y nos puede estar hablando tanto de que furtivos hay que es la pregunta clásica y como los pilláis y que hacen y que métodos tienen y se quedan todos ahí con la boca abierta diciendo claro de hecho una vez teníamos cita pues creo que llegaba a las 11 y dijo Carlos Javier llego media hora tarde y tal y era porque estaban pillando un furtivo entonces es que estás hablando en vivo y en directo con alguien que te cuenta hasta donde puede o debe lo que lo que está sucediendo a día a día en el campo otro día pues viene Raúl de Cárnicas Dive y nos hace un despiece o de corzo o de guarro o de un gamo de venado este verano próximo tendremos prácticamente seguro y le da sentido le da sentido el decir este animal que estaba en el campo que nos ha dado su vida para el disfrute de un lance de caza no se queda en el lance de caza en el momento que ha fallecido que ha muerto el animal no continúa nos lo comemos y creo que es un argumento no descubro nada nuevo el comparar desde una vaca un cerdo cualquier animal que ha estado estabulado que vida ha llevado pues no ha no ha tenido pareja por así decirlo no ha corrido no ha estado fuerte no ha no te sale a romero o sea es un en fin que estoy metiéndome en un campo que sabe mucho más que yo lo que quiero decir es que un niño descubre que la carne mi propia hija mi propia hija ha estado en el campamento no es cazadora es como mucho sería cetrera digo como mucho cetrera sin ser cazadora porque no ha cazado un animal con su balcón tuvo un balcón perguerino bueno se lo volaba yo y ella venía alguna vez pero a mí me sorprende que para reer magos quiero un arco ojo 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 y digo como con arco Julieta tú para qué quieres un arco dice no es que me encantaría cazar y claro yo digo que barbaridad mi hija que no quería venir a la primera semana sí que estuvo en los dos siguientes porque vienen muchos amigos y tal lo pasa muy bien pero en la primera que era para ella todos desconocidos en la entrevista que le hicimos Julieta de la verdad y lo comenta dice yo venía aquí no sabía lo que era la caza con rifle lo sabía y además que muriera un animal ha ido un tiro pobrecito tal y de repente que me doy cuenta que es que que es que si no hubiera caza no habría tantos animales en fin que argumento totalmente y era ver en alguien tan próximo como un propio hijo el que le estás transmitiendo lo que yo no era capaz de hacer en casa pero al estar con iguales claro en la tienda de campaña por noche charlando con sus amigas o amigas recién hechas con las que ya guasabea y además no son de un solo punto de España sino que te encuentras que tiene pues una en Navarra otra en Almería otro es toda la geografía española incluso de fuera se han venido alemanes dos alemanes de Austria de Londres de Francia de París como nos lo pasamos volviendo madre mía es que a mí me tocó de vuelta con ellos y estaban claro flipados 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 supongo que querrían volver porque vamos a mí por lo menos me dijeron oye quiero volver a esto pero no ha pasado super bien de hecho viendo que se llena porque la verdad que ha sido un entre comillas pelotazo o sea las plazas son pues son las que son no queremos morir de éxito de tener demasiados niños y lo que vamos a hacer es garantizar aquellos que ya han venido en un plazo previo de reserva antes de navidades para que sea regalo de navidades de reyes de lo que quieran y ya en enero abrir para todo el mundo pero entonces si hay alguien que quiera ya que está aquí cuando alguien quiere apuntarse al campamento ¿qué tiene que hacer? pues enviar un correo redescubriendo la caza info arroba redescubriendo la caza punto es y luego en instagram pues redescubriendo la caza vale entonces ahí contactar o entrar a la página web redescubriendo la caza punto es y y ver si le interesa si le gusta y demás y no dormirse porque se llena este año se ha llenado sí 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 y vuelan y vuelan pues desde mi opinión de verdad en serio enhorabuena Javier que ojalá llegues a hacer todas las ediciones y más de redescubriendo la caza porque ya te digo es lo que va a hacer que las nuevas generaciones te lo digo porque yo he estado entonces puedo opinar si no te diría me encantaría ir pero de verdad lo he visto de primera mano el trabajo que hacéis y es una pasada y ojalá de verdad que sigáis muchísimos años gracias has traído muchísimos libros que al final bueno son muchísimos porque aquí a lo mejor traen pues un libro pero aquí de repente han aparecido siete libros y un DVD ¿qué es esto que nos has traído? bueno como me dijiste que que hablara un poco de lo que había podido aportar a la cetrería pues algo ya he comentado antes y en el ámbito editorial o en publicaciones pues cronológicamente pues lo primero que hice fue escribir un libro que fue después la esto es base de mi tesis doctoral es conocimiento y práctica de la cetrería y bueno pues tanto las fotos que me encanta la fotografía de naturaleza como la investigación pues son mías entonces hay desde pues sellos de mi colección de de cetrería que tengo que tengo colección de monedas de sellos de libros de todo lo que te puedes imaginar de plumas de todo y pues nada pues es la cetrería en España esto es como la biblia de la cetrería ¿no? se podría decir no la biblia yo creo que no existe nada más que una o sea me refiero es como entrecomillar que es si hay alguien que quiere iniciarse en la cetrería sería un buen manual donde recoge todo como manual bajo mi punto de vista este es un libro como se pudiera decir enciclopédico o sea habla de qué lances hay en España a través de la historia cómo evolucionó la cetrería en España en los diferentes siglos qué bibliografía cetrera en fin es un libro pues diría para adentrarse en qué es la cetrería si tú quieres practicar la cetrería en el año 2011 escribo este manual básico ético de cetrería está en pdf o sea esto no es una una plataforma de venta es que está gratis en internet tú pones mi nombre pon el cetrería y encuentras estos libros en pdf porque para mí es muy importante el compartir el saber y eso dice muchísimo Javier y sabes más muchas veces por compartirlo de hecho de hecho diré una frase un poco así tú puedes dar dos cosas entregarlas que no las pierdes una es el amor y la otra el conocimiento tú puedes dar todo tu conocimiento que no vas a perder tu conocimiento es más tanto tengas que esforzarte en que te entienda tu interlocutor vas a encontrar caminos nuevos para razonar para exponer para explicar y el hacerlo con niños hace que tu vocabulario tu forma de de razonar y demás pues que se multiplique a ver el móvil tenemos que poner aquí el cartel de por favor silencio apaguen los móviles los móviles no pasa nada no pasa nada ya después de las intervenciones que hemos tenido aquí este podcast lo bueno que tiene es que no hay aquí no hay protocolos así ni nada esto es lo bueno este manual que os comentaba que está en español también lo lo sacaron en inglés y un poco más ampliado también se encuentra en internet gratuito y están sirviendo tanto la versión en castellano como la versión en inglés de guía en las escuelas que hay pues la de Mojave Edmund Science School en Abu Dhabi en muchos países de Centroamérica o de Sudamérica en España en fin luego yo que sé que más cosas este es esto es que sepáis esto es todo lo que ha hecho Javier en su vida por la cetrería obviamente esto es esto es una exposición que organizamos en el Museo Nacional de Ciencias Naturales sobre cetrería la verdad que llamó la atención pues tanto exponer el primer libro de ornitología en la historia que es un libro escrito por un cetrero en el siglo XIII de Federico II de Jostaufen o hacer ver que José Antonio Valverde el creador de Doñana fue quien le dio el primer ave de presa a Félix Rodríguez de la Fuente un águila calzada en Valladolid o sea que hay muchas cositas que no sabe mucho la gente y que está muy bien darlas a conocer cuando el gobierno de Emiratos Árabes quiere proponer a la UNESCO que la cetrería sea reconocida patrimonio de la humanidad pues va organizando una serie de comités de expertos y me encargaron pues las tres disciplinas tanto el libro como el documental como las fotos este es el el vídeo se puede ver en la UNESCO si uno entra en la página web de la UNESCO pues está este vídeo que me encargaron que se basa mucho en otro vídeo una serie de dos capítulos que hicimos viajando por cuatro continentes durante dos años sobre cetrería ahí pudimos filmar pues la caza de lobo con águila real con los kazajos en Mongolia o de la ubara con los árabes en Emiratos o en fin viajamos mucho y viendo muchas formas de ver la cetrería de ahí sale este libro que es el el libro que sirve de argumento ante la UNESCO para que la cetrería sea reconocida patrimonio de la humanidad y bueno pues no me dan los brazos si aparece de todo de todos los tipos de localizaciones que lo editan en inglés y es mi primer libro en árabe también lo editan en árabe y bueno pues es yo no entiendo ni papa de árabe pero ahí pone mi nombre oye que chulo Javier me ha encantado el podcast se me ha quedado cortísimo como te digo creo que lo vamos a tener que continuar y ojalá pues que también podamos verte en acción y traer algunas imágenes tuyas en el campo porque eso sería chulísimo hacer esa mezcla antes de terminar el podcast siempre damos un tiempo para que el invitado pues si quiere mandar un mensaje decir algo bueno esto como es abierto al final no hay restricción así que si tienes algo y si no pues ponemos un multifinal yo no voy a pensar en nada no pero bueno te da un micrófono pues así hago de pronto sí pues una frase de Félix Rodríguez de la Fuente mira que bonito en su libro el arte de la cetrería que es la biblia de la cetrería en España luego ha habido muchas mejoras pero escribir en el año 65 un libro de cetrería con ese conocimiento y habiendo habido tantas décadas sin ningún texto la verdad que fue un trabajo impro muy bueno y este hombre al finalizar el libro escribe una frase que más o menos dice por eso hermano alconero cuando una vez más abre al puño al amanecer salgas a por esa presa que parece la primera y podría ser la última piensa que en tu corazón palpitan 40.000 años de poderosos cazadores profundo ¿eh? ¿sí? esto da para pensar bastante total no pues que bonito muchas gracias por 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 transmitir transmitirnos tanta sabiduría por lo que haces al final por la cetrería y por ende por la caza y Javier ha sido un placer como digo se me ha quedado cortísimo tenemos lo dejamos abierto este podcast por supuesto encantado y nada nos vemos en otro junto al fuego muy bien pues muchas gracias y repetiremos cuando queráis bueno Rafa bienvenido a uno de los episodios y la verdad es que tenía igual ganas de ver un platito bienvenida al podcast de Yohueva ¿qué tal todo? todo pinta que vamos hacia la buena dirección bienvenida Más ¿no? Gracias por ver el video